Si llegan los chicos ahí, miran, entrando. Entonces, tratemos de dejarlo dentro de una hora, como para que sea igual, nos quede la energía para hacer otras cosas. Miren. Va a terminar el informe. Va a terminar el informe, ¿cierto? Ya. Vamos a compartir pantalla. Entonces, bueno, yo a todo esto... Ahora me disculpo en persona. Me confundí, me traspapelé, la verdad. Alcancé a hacer que el atraso sea poco. Eso fue gracias a Alfredo. Yo sabía que iba a pasar algo así, porque ese día que usted lo dijo, quedó como en el aire nomás, pues yo pensé que lo iba a mandar por el Slack o alguna cosa. Pero fue como capaz que se olvide, entonces dije, y por eso voy a mandar el mensaje mejor, como recordando. Mensaje estratégico. Sí, pero igual. Qué bueno, sí. Sí, gracias. No, sí, es que lo que pasa es que este año, este año 2020, es el año donde estoy haciendo la transición a anotar las reuniones, porque ya llegué a un punto donde son muchas. Son como... El año de las locuras. Imagínate. Sí, deben ser como una... Como para que ustedes sepan nomás. No es para excusarme, pero es para que ustedes sepan. Deben ser unas 15 reuniones a la semana. Guau. No, pero se entiende, profe, así que tranqui. Más de 10. Entonces ya hay que anotarla. Yo lo estaba haciendo de memoria, pero ya no se puede. Entonces, anotándola en el problema, porque lo pongo en el calendario Google, y Google me manda un correo en la mañana de todas las reuniones que tengo por el día. Entonces, ahí funciona. O sea, maravilloso. Así que ya debole no más. Así que gracias por esperarme, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es cierre el curso, vamos a revisar... Yo les quiero dejar indicaciones y acompañado de una breve explicación de lo que son los tópicos que no tocamos. Tópicos que no tocamos. Bueno, quisiera dejarles como indicado dónde podrían buscar o para qué sirve. Cosa de que si llegan a toparse con esa necesidad, van a estar conscientes de lo que puede existir, como para solucionar el problema de ese ámbito. En la unidad 1, estamos listos. Eso no dejamos nada afuera. Unidad 2, tampoco. Si tienen alguna duda de alguno de los tópicos que salen acá, así como a qué correspondía, me lo pueden decir ahora si quieren. Es normal que igual una vez no estás seguro de qué era qué cosa, digamos, en el programa. Vimos, bueno, en técnicas de paralelización, tanto CPU como GPU, quizás no las formalizamos, pero en el fondo tiene que ver con una macroestrategia que existe. Una macroestrategia que sirve para ambos, pero que hay que adaptarla en el fondo para cada caso. Que es esto en el fondo. Y esto sale un poco natural. O sea, si yo les diera un... Estoy grabando, ¿no? Si yo les diera como de tarea, así como traten de inferir que cómo es el proceso de paralelización, probablemente llegarían a algo muy parecido a esto. Que esto se llama el diagrama de Foster, que es un autor que trató de describir cómo es el proceso de paralelizar, como la estrategia. Y en general, muchos algoritmos siguen este esquema, este workflow que es como desde el problema a la solución. Entonces, uno parte... El primer paso es particionamiento. De hecho, estas son cuatro fases. Entonces, el diagrama de Foster está compuesto de cuatro fases, que es particionamiento, comunicación, aglomeración y mapeo. Y todas son importantes, la verdad. La verdad que no podría decir cuál es más importante que otra. Creo que todas son igual de importantes. Particionamiento es lo que ustedes han hecho ya muchas veces, que es cuando ustedes dividen el problema en partes chiquititas o partes grandes, ¿no es cierto? Depende un poco también de en qué ámbito están trabajando la solución. En general, ya que ustedes están saliendo ahora del curso, en general, así, muy general, ¿cuándo se hacen particiones finas o particiones gruesas en el problema? Digamos, ¿de qué depende eso? Si ustedes me pueden decir. ¿De lo que creen? ¿Del tamaño del problema? No tanto el tamaño del problema. No, depende como del otro lado de la moneda, que es como del hardware. Bueno, entonces, algo importante que deben saber, así como desde ahora en adelante, ustedes que ya van a ser personas con conocimiento a HPC, que ahora otras personas les puede preguntar a ustedes cosas. Entonces, ustedes van a ser capaces de explicarles a otras personas. Es que, generalmente, cuando uno trabaja en CPU, o arquitecturas de tipo CPU, digamos, de la familia CPU, que, más o menos, todo lo que se parezca a una CPU estándar, ustedes hacen particiones que son como más de grano, se llama de grano grueso. O en inglés se llama cores. ¿Ok? Cores es como grueso. Y cuando uno está en GPU, arquitecturas que son como de paralelismo masivo, que la diferencia recae, o sea, y recae incluso en el hardware, que estamos hablando como de decenas de núcleos en CPU versus miles de núcleos en una GPU. ¿No es cierto? De hecho, la última GPU que salió esta semana, les puedo contar que tiene 10.000 núcleos. 10.400 núcleos. Versus, no sé, la mejor CPU de hoy en día puede tener 64 núcleos. Entonces, son órdenes de magnitud. Dos órdenes de magnitud, de hecho. Entonces, es impresionante la diferencia. Eso no quiere decir que una sea mejor y botamos la otra a la basura. Son complementarios. Pero por eso que la paralelización va a depender mucho de a qué tipo de hardware uno está apuntando. Y luego viene la comunicación, que eso es súper importante. Entonces, la comunicación depende del algoritmo. ¿Ok? Entonces, la primera depende quizás un poco del hardware o de la arquitectura, del modelo de programación. La segunda depende claramente del algoritmo. Bueno, la primera también, yo creo que también le podemos agregar y también depende del algoritmo. ¿Ok? De todas formas. Porque el corte que uno puede hacer al... Digamos, si esto fuese como una galleta, si uno la cortó en 16 trocitos, ese corte, en el fondo, también depende del problema y del algoritmo que uno vaya a utilizar. Y después viene cómo se van a comunicar esas partes. ¿Ok? Digamos, qué parte está relacionada con qué otra. Entonces, eso podrían verlo como un grafo. Como cuáles son las relaciones entre una parte y otra. Porque de esa manera, ustedes pueden encontrar la independencia también de los cálculos. ¿Ok? Entonces, es súper importante. Entonces, la comunicación sirve para dos cosas. Para ver cuáles, quizás, si existe algún orden en el procesamiento. También para descubrir la localidad que hay. La localidad se refiere a que si ustedes están parados en uno de los elementos del problema, ¿cuáles son sus vecinos? ¿Cuáles son los vecinos del problema, en el fondo? Y esa palabra vecinos del problema, en el fondo, está como en términos abstractos. Está en... Va a tener un significado dependiendo del problema que estén solucionando. En algunos casos, va a ser literalmente los vecinos, como un problema que está, digamos, espacial. Así como en dos dimensiones, en tres dimensiones. Va a ser literalmente los vecinos espaciales, pero en otros ámbitos puede ser un significado más abstracto de vecino. En base a otra métrica. Quizás no distancia. No distancia física, sino que distancia en otro sentido. Y bueno, y todo eso empieza ya a permitir entender cómo va a ser la independencia. O sea, qué tan independiente y qué tan dependiente van a ser los cálculos. Y luego, vienen estas dos fases, que son las últimas, que es aglomeración y mapeo, que es donde uno empieza a agrupar los cálculos en conjunto. Y esto tiene que ver con la localidad. Entonces, uno empieza a hacer clusters como de, en el fondo, de cómputo. O clusters de datos, también se puede decir. Clusters, en fondo, a agrupar el trabajo en conjunto. Estos conjuntos pueden ser homogéneos, en tamaño. Pueden ser heterogéneos en tamaño. Aquí, en este caso, son todos igual, del mismo tamaño. Pero podría ser el otro caso. Y cuando ustedes tienen identificados los grupos de trabajo, después, usualmente, uno envía esto a mapear, lo mapea a los recursos computacionales. Esa es la fase de mapeo. Mapear se refiere a relacionar los grupos de trabajo con los procesadores disponibles. Entonces, no tiene por qué ser una correspondencia uno a uno. Entonces, este ejemplo lo ilustra bien. Hay dos procesadores disponibles, que serían C0 y C1. Y en cada uno se sitúa una cierta cantidad de trabajo. En este caso, son dos grupos de trabajo por cada procesador. Y ahí queda, como todo el proceso de paralelización y creación de una solución paralela, queda bien ilustrado. Y lo bueno de este diagrama es que está, de cierta forma, independiente del algoritmo. Entonces, este esquema es súper importante, como para que lo tengan en mente. Y a veces, cuando uno se está cabeceando en cómo paralizar un problema, este esquema puede ayudar para saber si uno está en esta parte, está en esta, o en esta del final, o en la del inicio, ¿cierto? Dónde está el problema, en el fondo. No sé si tienen dudas con esta parte, chicos. O comentario. Ojo que la parte de mapeo, esta del final, es la única de todas que puede estar más a cargo, o sea, que puede pasar un poquito automático. Si se dan cuenta, esa parte va a ocurrir un poco automático, porque nosotros no nos hacemos tanto cargo de decir en qué procesador va a ir tal trabajo. Nosotros trabajamos como que nosotros en la programación, usualmente llegamos como hasta aquí. ¿No es cierto? De hecho, no sé si esto como que les hace similitud con algo, como esos bloques que ven ahí, con alguna parte de cómo han programado la CPU o la GPU. ¿Por sectores? Sí, por ejemplo, cuando programan en GPU, ¿se le ve alguna similitud? ¿Cuando uno mapea a bloques? Exactamente. Exactamente, sí. Cuando mapean los bloques. Entonces, cuando ustedes ocupan los bloques en la GPU, los bloques están agrupando trabajadores a un grupo de trabajo por hacer. Y eso permite hacer localidad, permite hacer caché, todo dentro de cada bloque. Entonces, dentro de los bloques ocurren cosas bastante eficientes. Entre bloques ocurren cosas que son un poquito menos eficientes, porque tienen que haber un traspaso de información un poquito más lejano. Por eso es importante la localidad. Así que ya, eso es una parte importante, que tenía que ver con técnicas de paralelización. Algo vimos paralelos, vimos bastante. Pero siempre recuerden que hay un conjunto de patrones paralelos que son esenciales. ¿Me podrían decir dos, por ejemplo? Patrones de paralelización, ¿es muy esenciales? A ver si pueden relacionarlo con lo que han visto. O sea, no sé si es lo que usted espera, pero para mí, conocer, como bien dijo, la arquitectura del hardware, para saber con cuánto hilo contamos. Y lo otro, lo de la memoria igual, para que no se topen entre ellos. O sea, por lo menos yo consideraría esas dos cosas importantes. Sí, sí, son súper válidas. Mira, desde el punto de vista del hardware, yo creo que es súper válido lo que dijiste. En este caso, yo estaba preguntando, desde el punto de vista del, como del, como de, quizás, como del modelo de programación, o desde las ideas que uno, como las herramientas algorítmicas que uno tiene en computación paralela. Y hay dos esenciales que quiero que siempre se las, digamos que las tengan ahí como presentes en su mente, que es map y reduce. Esos son dos patrones que sirven, pero para, con esos dos patrones, ustedes pueden construir un tremendo catálogo de algoritmos paralelos. combinando map y combinando reduce en ciertas proporciones de cada uno. ¿Me entiendo? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y, por ejemplo, en tu trabajo, María José, tú ocupaste cada una por separado, digamos, cada una al 100%, por separado. Hay otros casos donde uno ocupa parte de una, como que las va combinando, como que quedan entrelazadas. ¿Ya? Es que en la mía había como un cálculo entre medio que nos, era como que me servía el map para una cosa y el reduce para otra, entonces como que no las pude combinar. Claro, sí. No, y está bien. Si cada problema tiene su forma de ser solucionado, que le corresponde. Entonces, a veces va como en la forma que uno quisiera, a veces va en una parte que, una forma que uno tiene que adaptárselo. Pero, en general, map y reduce son como patrones súper, los patrones madre de muchos algoritmos paralelos. Esenciales. Esenciales, totalmente. Entonces, ustedes, después de este curso, ustedes saben cómo implementar cada uno de esos eficientemente. Eso es lo bueno. Ustedes saben, o sea, para ustedes, ustedes quizá en el futuro se presenten con la siguiente situación. Ustedes van a darse cuenta que van a haber personas que van a haber escuchado map reduce. Van a haber dos personas, o sea, dos tipos de personas que han escuchado map reduce. Unas que han escuchado map reduce de la librería y otros que han escuchado map reduce porque saben lo que significa cada cosa de verdad, como ustedes. ¿Ok? En fondo, ustedes saben lo que significa cada cosa de un patrón computacional. Ya que coincide con una librería que anduvo dando vuelta mucho tiempo y que todavía se usa, que es map reduce, que viene de Google. que efectivamente ocupa los patrones, pero ustedes ya están conscientes de la diferencia. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante, como para que lo sepan que tienen ahí un conocimiento súper valioso. Y si nosotros seguimos con el tema de los patrones esenciales de computación paralela, nosotros llegamos a un paradigma de computación paralela que no lo vimos. ¿Ok? No lo vimos. O sea, de cierta manera, no es que no lo hayamos visto, sino que lo vimos, pero sin formalizarlo. Que es, hay una forma de hacer algo de los mismos paralelos que es posicionarse como en una capa de abstracción y apoyarse de una librería. Pero esta librería lo que va a hacer es que nos va a entregar todos los patrones esenciales implementados. Entonces, nosotros construimos algoritmos paralelos simplemente ocupando los patrones. Y esta manera de programar, estas estructuras que nosotros ocupamos que nos permiten combinar patrones se llama esqueletos algorítmicos. o algoritmicos esqueletos. Y les quiero dejar, a ver, y hay muchas herramientas que son así. Entonces, de cierta manera, bueno, aquí hay una lista tremenda, ¿ok? Hay algoritmos, o sea... Ahora entiendo el feedback que me había dado Pablo. Ya. De que ocupara la librería. Sí, claro. Pero, pero está bien, está bien, si de la manera que lo hiciste, en realidad, o sea, que hayas hecho MAP y que hayas hecho Reduce, tiene todo el sentido con el curso, en el fondo. ¿Cierto? Para efectos del curso estaba bien. Y de ahora en adelante, tú tienes todo el derecho de ocupar librería, porque entiendes lo que pasa por debajo, en el fondo. O sea, con todo el derecho puedes ocupar librería, en el fondo. Y, y bueno, los, los algoritmos, los esqueletos algorítmicos son, son como una API de programación que está en algún lenguaje y que uno descarga la librería, la utiliza y construye ese algoritmo en base a eso. Entonces, se va a ver un poco, déjame ver si, yo quería pillar como los, déjame ver si pide una cosita, como los patrones esenciales. A ver. Bueno, acá hay una, acá hay, acá hay una, un listado de algunos, pero si se dan cuenta, hay varios que, como que han dejado de vivir. Han quedado como un poquito abandonado. Sin embargo, hay algunos que siguen como este, FastFlow, si quieren echarle un vistazo. Lo interesante es FastFlow que soporta C++11, que eso se considera moderno, a pesar de que es el 2011 y en adelante, pero ese es como un C++ súper moderno. Y soporta CUBA, soporta OpenCL y lo interesante es que también están C++, o sea, es extensión de C++ en el fondo, basado en C++. O sea, incluyen una lidería en C++, a eso me refiero, no se van a salir de C++. Y hay otro, yo estaba viendo, claro, había otro, este, este me tinca mucho, este, Staple. Ya estuve leyendo un poquito y la competencia ocurre entre FastFlow y Staple, por si quede echarle un vistazo. Esa es la otra. Y acá muestra una tablita con las capacidades de la librería. Tiene, por ejemplo, anidamiento, sí, acceso a archivos, sí, y fíjense, acá está, fíjense los patrones que ofrece. ¿Ok? Fíjense. Y acá vamos a complementar los patrones esenciales con, en el fondo, con con dos más, yo creo que serían importantes. ¿Ok? Dos más y quizás tres más. Que el otro importante es el patrón Pipeline. Patrón Pipeline es como, lo dice la palabra Pipeline, ¿Ok? Es como, como un, un, como un, un conjunto de fases secuenciales, pero que pueden estar todas activas al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Recuerdan Pipeline? Entonces, el Pipeline, de cierta manera, igual es una, de cierta forma, igual, es como un semi-paralelismo comparado a que si todas las fases del Pipeline fueran, fueran, como, como exclusivos, como todo el Pipeline completo fue exclusivo, se divide en partes y pueden haber varios ocupándolo al mismo tiempo. Pero en cada parte, uno solo, ¿Ya? Como una línea de ensamblaje de vehículos, piensa. Una cosa así. El Farm, el Farm es como un Map, pero, pero tiene la jerarquía maestro-esclavo. ¿Ok? Es como muy parecido a un Map. Bueno, el Paddle for es como, es como, de cierta manera, es como el Map. ¿Ok? Es como una especie de Map. Paddle for reduce, Map reduce, combinado. Stencil reduce es otra, que es cuando, Stencil, el cómputo Stencil, es como el cómputo cuando ustedes hacen cómputos en baldosa. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tuvieran una tabla, o sea, una tabla de, o una matriz de n por n, y ustedes en cada celdita de la matriz hacen un cálculo que involucra una baldosa. o sea, involucra el elemento que están accediendo acompañado de los elementos rodeados, que lo rodean, por ejemplo, con cierta vecindad. Imagínense, puede ser vecindad tamaño 1, vecindad tamaño 2, y agarran a todos los elementos de la vecindad y eso forma una baldosa. Entonces, ese también es otro tipo de paralelismo, donde se lee de una vecindad muchos valores de una vecindad, pero se escribe en el del medio. Entonces, ese es otro patrón. Y este patrón es muy útil en las simulaciones, por ejemplo, autómatas celulares, diferencias finitas en ecuaciones diferenciales, ¿ok? ¿Cuál otro? Bueno, modelos físicos como spin lattice, que no tienen por qué haberlo visto, pero les cuento. A ver, no sé si se les viene otro a la mente. A ver, si se les viene otro a la mente uno mucho más común, uno que había dicho quizá al inicio, en primer lugar, tipo de stencil, profe, es que no entendí mucho del stencil. El stencil es como, es como, a ver, quizás, a ver, veamos si, espérate, tenemos que buscar una fotito. es básicamente, veámoslo en, tratemos de verlo en dos dimensiones, a ver, que es que me siento, ya esto, esto yo creo, aquí. Stencil tiene que ver un poquito como, como todos los problemas que son como en una grilla, y ustedes, los cálculos están hechos como en baldosa. No sé si ven la imagen. ¿Ok? Y entonces, cuando, aquí hay más imágenes que acompañan, que yo creo que son útiles, supongamos, está aquí, esta está súper buena. Entonces, para, para ustedes, para ustedes simular, o, o procesar, mejor digamos, para procesar este elemento de aquí, nosotros utilizamos una vecindad. ¿Ok? Una vecindad. Y, y leemos de los valores vecinos, operamos con los valores vecinos de alguna manera, por ejemplo, sumar los valores vecinos, multiplicar los valores vecinos, etcétera, alguna, algún F de la vecindad, ¿ya? Una función sobre la vecindad, que me va a permitir calcular el resultado que yo voy a poner aquí, después. ¿Ok? Y ese esquema de cálculo, es muy utilizado en la ciencia, ciencia y tecnología en general. Se ocupa para simular ecuaciones diferenciales, para simular ortómatas celulares, para procesamiento de imágenes, esa es la que le estaba preguntando. Procesamiento de imágenes, recuerdan, que hay muchos algoritmos que trabajan de esta manera. Que ustedes procesan un pixel, pero también lo procesan en función de los vecinos, ¿cierto? Entonces, ese es el esquema stencil, que, que es bastante importante, que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Y bueno, en general, esqueleto algorítmico, les puede ser muy útil, chicos, a varios de ustedes, como para que lo tengan en cuenta. Y yo les recomiendo, si se van a meter a investigarlo, que vean, o vean Staple, o que vean FastFlow. También hay otro, que es, a ver, creo que se llama, que nos sale en la lista, lo que pasa que, déjame acordarme cómo se llama, a ver, GPU Library, a ver, esto es, creo. A ver. A ver. No, no, no está. Chuta, se me olvidó el nombre. A ver, GPU, Thrust Library. Bueno, esta es otra. Thrust es otra librería, que, de cierta manera, les va a permitir a ustedes, hacer como esqueleto algorítmico, en GPU. ¿Ok? A lo que quería ir, es que, si, si ustedes, ocupan, GPU, a ver, hay algunos, algunas librerías, de esqueleto algorítmico, que pueden ser súper, como, como, optimizadas para GPU. ¿Ok? Que quizás no son las de la lista. Entonces, quería tratar de ver si, si pillamos aquí. A ver. Sí. Bueno, ahí ustedes pueden ver con calma, pero, quizás por acá, a ver. Cuda Laira, Aquí, aquí puede ser. A ver. No, que realmente no salga, pero bueno. Quizás podríamos quedarnos con Trust. ¿Ok? También hay otra en Bigraph, bueno, de grafo, etcétera. Entonces, tengan en cuenta, chicos, que cuando ustedes hacen soluciones en GPU, no es necesario irse así como, como, irse de cabeza, como a implementar de cero. El kernel, todo. eso quizás va a quedar para los que del grupo sigan aquí trabajando como en investigación en HPC, ahí va a tener sentido, porque es como donde están las preguntas de investigación, pero si uno va a utilizar GPU para contestar otras preguntas de investigación de otras áreas, yo les recomiendo que ocupen estas librerías, porque así van a poder considerar de verdad GPU en un futuro. Y van a poder tener el tiempo para dedicárselo a la parte que les corresponde, en vez de dedicárselo a implementar una cuestión en GPU que va a ser lo que no les va a corresponder en ese momento. ¿Ok? Y lo contrario para, por ejemplo, lo contrario es para mí, lo contrario va a ser, por ejemplo, para Rodrigo, que va a seguir trabajando en cosas con HPC, que nos vamos a meter como debajo de las librerías, en el fondo, a investigar cosas. Entonces, todo depende de lo que uno necesite, lo que uno quiere hacer, en qué altura se ubica como de la abstracción. Si tienen dudas, chicos, van preguntándonos. Entonces, esos son los esqueletos algorítmicos, que era importante revisarlo. Después, bueno, esto, creo que ya hablé un poquito. No sé si, chicos, ustedes han revisado en la carrera Hadoop o Spark. ¿O han escuchado? Yo no, hermanos. O sea, he escuchado, pero... Yo he escuchado... Ya. Sí, igual escuché, no más. Ok. Ya. Hadoop y Spark son frameworks, se podrían llamar librerías, pero es como una macro librería, así como una librería gigante. ¿Ok? Hadoop y Spark son frameworks que se instalan en un clúster de computadores. O sea, tiene sentido entrarlo en un clúster de computadores, porque lo que traen como novedad, o sea, la gracia de estos frameworks, es que proveen un modelo de programación basado en MapReduce. O sea, basado en estos patrones que nosotros ya manejamos. ¿Ok? MapReduce. Porque MapReduce, ya sabemos que puede ser la base para implementar muchos algoritmos. Entonces, lo que Hadoop hacen por debajo, Hadoop y Spark, es que ellos transparentan un poco, facilitan, ¿ya? Hacen que uno lo pueda ver como una caja negra. Toda la complejidad del clúster, de que, como, cosas como, ¿dónde se está haciendo el cálculo? ¿En qué computador? ¿Qué computador le tiene que mandar la información a qué otro? ¿Cómo es la comunicación interna? Todo eso queda transparente. La persona, lo único que hace, es que puede ver el clúster como una sola cosa, y programa como si fuese el clúster una sola cosa. Entonces, uno recibe los datos, los procesa, no sé, los reduce, por ejemplo, carga terabytes de datos, big data, todo esto está pensado para big data, todo esto, un modelo más produce. O sea, todo para problemas de muchos terabytes de datos. Entonces, Hadoop, Hadoop salió antes que Spark. Hadoop es como la, es como el esquema que, que, implementado con, con harto uso de almacenamiento. Harto uso, me refiero, de disco duro, SCD, como que el modelo de solución ocupa los discoburos de los distintos computadores, hace particiones, etcétera. De hecho, tiene un propio sistema de archivos. Mientras, que Spark es una versión de más alto rendimiento, ¿ok? Pero probablemente, claro, más alto rendimiento, pero probablemente está acotado para problemas quizás de una escala más mediana. Porque lo que hace Spark es que muchas de las cosas las soluciona en memoria, en memoria RAM. Entonces, es como el mismo esquema de Cluster, pero muchas cosas van a ocurrir en RAM en vez de tanto traspaso entre discuros, entre tanto I.O. ¿Ok? Y hoy en día, no es que, no es que una sea mejor que otra, sino que hoy en día como que se combinan o hay ámbitos donde conviene una, ámbitos donde conviene otra. ¿Ok? Y en general, son, como les decía, son frameworks bastante grandes. ¿Ok? Así como que, no es llegar y decir, ya voy a instalar Hadoop en 15 minutos, sino que va a tomar un buen rato. ¿Qué colega tiene experiencia con Hadoop Spark? Como por si quieren, de repente se le consulta en el futuro. Raymundo. Raymundo ha trabajado, también tenemos un ex alumno del magíster que ha trabajado con Hadoop Spark, que es el Roberto Carrasco. Y otros chicos también han trabajado, pero ellos son celos que, digamos, celos que sé de ellos. ¿Ok? Ya, eso. Después, no sé si dudas acá, comentarios o dudas, comentarios de experiencias que se han tenido o que conozcan a alguien. Ya, si no, pasamos al siguiente que es este, que tengo que preguntarle si Héctor les habló de esta aplicación. Mi colega Héctor. ¿No? ¿Sí? No lo recuerdo. ¿No? Ya, probablemente no. Creo que no. Yo lo he leído en paper nomás, que lo he pillado. Ya. Es de comprensión de texto, ¿cierto? Sí, sí, es un, sí, el, esto como que lo puse en su momento, porque el programa, digamos, está hecho hace, digamos, el año pasado, antepasado creo, o pasado, y, claro, es lo que dicen los chicos, ¿ya? es un algoritmo de comprensión de texto estático, entonces, en gran parte es una estructura de datos, es como una descripción de una estructura de datos que después puede ser consultada con muy buenos tiempos, súper eficiente, y, y les dejo indicado que si ustedes tuvieran que manejar, por algún motivo, tuvieran que manejar textos muy grandes, bases de datos, de texto gigantesca, y quisieran buscar ahí, buscar cosas, ¿ok? Hacer operaciones como de tipo lectura, ¿ok? Piensen en todas las operaciones de tipo lectura, como buscar aquí, buscar algo que comience con esto, etcétera, pueden acercarse a Héctor, que maneja muy bien esa parte, y Héctor les puede contar sobre Relative Length El C, o otras estructuras donde Héctor investiga en esto, y Héctor, de hecho, ha propuesto cosas en esta línea, o sea, él investiga en esto y les puede explicar como desde la parte básica hasta la muy avanzada en todo lo que es compresión, manejo de datos de manera eficiente, con muy poco uso de memoria, digamos, con muy poco gasto de memoria, ¿ok? Y después pasamos al siguiente, que es Algoritmos Monte Carlo, que nosotros de cierta manera vimos un Algoritmo Monte Carlo. ¿Cuál podría ser el que vimos? Así como, quizás no se los dije en el momento, no me acuerdo si se los dije. ¿El de las manadas de lobo? Sí. Al ser probabilístico. Sí, correcto, eso. Sí. Entonces, vimos un algoritmo que, si recordamos, las manadas de lobo teníamos un modo que era el modo aleatorio. Modo aleatorio que era un algoritmo aleatorio que cada lobito seguía como una caminata que se llama Random Walk, donde podía irse para cualquier lado, como así, como unos lobos medio dormidos, así. ¿Ya? Y, bueno, algoritmos Monte Carlo son algoritmos que toman decisiones con una probabilidad. Entonces, toman la decisión de hacer A con una probabilidad, toman la decisión de hacer B con el complemento de esa probabilidad. ¿Ok? Y estos algoritmos son súper importantes porque un algoritmo Monte Carlo por sí solo, o sea, aquí en el curso, digamos, el curso HPC asume que ustedes habían visto un algoritmo Monte Carlo en el pasado. Pero les voy a contar igual, un algoritmo Monte Carlo es un algoritmo que la intuición detrás es que la solución exacta para el problema que estoy atacando con un algoritmo Monte Carlo, ¿Ya? La solución exacta es muy costosa. Puede ser exponencial, puede ser un polinomio de muy alto grado, n cubo, pensemos, n a la cuarta, o incluso un n cuadrado con un n muy alto ya se vuelve intratable. ¿Cierto? Para ciertos efectos prácticos. Entonces, al algoritmo Monte Carlo lo que hacen es que es como que dicen lo siguiente, dicen, ¿Por qué no mejor sacrificamos un poquito de exactitud? ¿Ok? ¿Ya? En vez de ser 100% correcto, seamos 99% correctos, pero vamos a compensar eso con ser quizás 100 veces más rápido. ¿Ok? Incluso, o sea, sin bromear, puede llegar a ser 100 veces más rápido. Entonces, ese es el espíritu de Monte Carlo. Monte Carlo sacrifica exactitud ¿Ok? Para poder realmente atacar el problema y poder por lo menos tratar de contestar y tener una buena probabilidad de estar correcto. Y además los algoritmos Monte Carlo la gracia que tienen es que uno controla la cantidad de como que por lo general están basados en iteraciones, en repeticiones. Entonces, como que uno le hace varias pasadas y los buenos algoritmos Monte Carlo lo que deberían provocar es que a medida que uno hace más pasadas la probabilidad de error va a ir disminuyendo. Y ojalá vaya disminuyendo exponencialmente así como no sé, como por ejemplo uno partido en A A una constante y A está elevado acá donde K son los intentos. ¿Ok? Entonces, si es así es maravilloso. Y algoritmos Monte Carlo ustedes pueden pillar desde problemas de optimización, ciencia, ¿Ok? En general los algoritmos Monte Carlo se ocupan bastante para los problemas de NP-Hart. Ustedes saben que el problema de NP-Hart los algoritmos exactos o lo general ¿Cómo andan los órdenes de costo en un algoritmo exacto con un problema NP-completo NP-Hart? ¿Exponencial? Sí, ¿cierto? Por lo general ¿Exponencial o peor? O podría ser incluso cierto exponencial Mejorado Factoriales Factorial, ¿cierto? Y queda una bomba nuclear. Entonces recuerden chicos que los que los problemas NP-completo son ya difíciles ya hiper difíciles los NP-Hart son la versión más difícil todavía de los NP-completos es como en muy simples palabras para no entrar en un capítulo de eso NP-completo es como el problema difícil pero cuando te preguntan para que respondas sí o no ¿Ok? Existe un algoritmo no sé existe un camino de distancia acá y uno responde sí o no La versión NP-Hart de los problemas difíciles es cuando a ustedes les preguntan ¿Cuál es el mejor camino? O sea es más difícil aún la pregunta ¿Ya? Porque no hay que responder sí o no hay que responder cuál ahora o sea hay que encontrarlo entonces por lo menos va a ser igual de difícil que la versión de decisión ya eso es lo que se sabe puede ser igual o peor y para esos problemas que están créeme que están en la biología biología molecular cuando en la biología cuando se quiere encontrar estructuras de proteína y se estudian estructuras de proteína que están relacionadas a cáncer enfermedades virus bacterias y tienen que estudiar cuál es la forma que debería tener la proteína como para tener la energía mínima ¿Ok? Problema de optimización bueno algoritmos Montecarlo entra en acción problemas de la física ¿Ok? Sistemas de partículas ¿Cuál es su estado de equilibrio su estado de mínima energía? Nuevamente problema de optimización algoritmos Montecarlo problema del vendedor viajero vendedor viajero con múltiples múltiples vendedores etcétera nuevamente problema de optimización y se puede opcionalmente hacer con un algoritmo Montecarlo si uno quisiera ¿Ok? Combinado con otras cosas Entonces algoritmos Montecarlo están en muchos lados y para que ustedes se lleven como el razonamiento clave sobre esto como para que ustedes sepan cuándo ocuparlo cuando ustedes deberían considerar ocuparlo cuando los algoritmos exactos son muy caros ¿Ok? Recuerden que estos tienen probabilidad de error entonces cuando los algoritmos exactos son muy caros o se vuelven muy caros por el n que es muy grande ya no es necesario que sea en p hard entonces ahí algoritmos Montecarlo puede ser considerado después bueno errores más frecuentes de implementación habíamos dicho algunos creo que la otra vez lo habíamos mencionado en alguna clase no sé si usted pero quizás me gustaría escuchar escuchar de ustedes chicos para ustedes ¿cuáles fueron como los pitfalls así como los errores que más les dejaron marcado? que quizás ustedes mismos se autocorrigieron en el algoritmo Montecarlo cuando usamos el random walk ocupar el rant en la inicialización de los núcleos del open mp en vez del mt 1937 19.97 sí bueno horrible sí bueno el que dijo benjamín está súper bueno es un pitfall así pero como súper así que uno puede caer caer a cebollo cuando entra cuando entra en la área de algoritmos Montecarlo paralelo ok lo que se refiere en jamín es el tema del random el random que viene en muchos lenguajes de programación hay que tener ojo con con qué random qué función random viene y cómo funciona en el sentido de que si es está preparada esa función para funcionar en un ambiente multicore en un ambiente paralelo paralelo mejor llamémoslo o no está preparada entonces si ustedes quieren saber cuando algo cuando alguna estructura o alguna funcionalidad del lenguaje está preparada para funcionar en un ambiente paralelo eso se le llama ThreadSafe ok se los voy a dejar escrito acá es es como la acá es así ThreadSafe ok entonces de repente por ejemplo si ustedes ponen RAND ThreadSafe así lo googlean les va a salir que que RAND es horrible no puede funcionar ThreadSafe es un digamos que es todo lo contrario le va a dejar el algoritmo súper lento ya cuellos de botella etc entonces eso es importante y no sé si otra a ver otros chicos que pudiesen decir algo que los dejó como que se van a acordar por harto tiempo quizás de alguna qué consejo ustedes piensen qué consejo les darían a otras personas que entraran a programar el paralelo quizás por ahí va no sé si en GPU quizás ojo con las condiciones de como de salida o condiciones de de borde cuando se debe determinar un problema muchas veces que puede quedar como a manos de pocos hilos y eso puede generar puede generar muchos problemas de sincronización y termina generando una sobrecarga espantosa sí sí es verdad es verdad y podemos acompañar lo que dice Rodrigo con con un pitfall de no en realidad no es de GPU es un pitfall en general otro pitfall que es la las barreras de sincronización chicos que es a veces a veces a mí me ha pasado yo creo que quizás a todos nos va a pasar alguna vez o nos ha pasado ya que es que cuando ocupamos barreras de sincronización para sincronizar los hilos que van en paralelo a veces nuestro código tiene como un if o tiene un return y alguno de los hilos se fue antes o debido a un if else se salta la barrera de sincronización ok no sé si les ha pasado pero eso es un error así como que puede uno cometer y el y que creen que es lo que puede pasar cuando ocurre eso el problema nunca termina si justamente pueden quedar ahí esperando por siempre es como es como un poquito de emergencia que nosotros dijéramos ya nos juntamos en el centro a las 8 y tenemos que esperar que todos lleguemos y resulta que Alfredo se va de carrete antes y no llega pero Alfredo por Dios si tenía que ser Alfredo ya y nosotros nos quedamos toda la noche día y noche para siempre ya es un poco es un poco el asunto que todos los threads tienen que encontrarse con la barrera de sincronización si hay alguno que no lo va a hacer ahí hay que arreglar el diseño del algoritmo ok si existe una probabilidad mayor a cero que uno no lo haga debido a un if piensen en los if a veces a veces cuando uno pone un if y pone la barrera dentro y hay un else que no tiene la barrera ahí ya eso es candidato a que pueda quedar ahí pegado entonces siempre las barreras de sincronización tienen que ir en un lugar donde ustedes estén seguros que todos los threads van a pasar por ahí ya ese es otro otro pitfall ya podríamos estar harto rato aquí con los pitfalls pero ya más o menos tienen una noción si tienen otro lo pueden compartir me pueden decir no y después está la distribución balanceada de trabajo que en realidad distribución balanceada de trabajo tiene como dos focos en general hay dos focos como tratar esto el problema de balance de trabajo consiste en cuando cuando a un thread le toca mucho trabajo en relación a los otros threads entonces ¿qué efecto tiene eso en el rendimiento después? no sé si me pueden decir ¿cuánto demora un algoritmo paralelo desbalanceado? en general al final va a demorar al final va a demorar como lo mismo que en secuencial escala mal escala mal no va a demorar necesariamente lo mismo que el secuencial pero es otro no lo mismo pero va a ser muy reducido el tiempo sí pero hay algo importante claro si hay algo importante que tienen que entender que es como el fenómeno que va a ocurrir que es que va a demorar lo que demore el thread con más trabajo ¿no es cierto? entonces si ustedes tienen una paralización paralización donde tienen 40 threads y resulta que para 39 threads está perfecto porque todos demoran un nanosegundo pero un thread resulta que demora dos segundos su algoritmo paralelo completo demora dos segundos o sea en fondo su algoritmo demora lo que demora el más lento ¿me entienden? entonces por eso que es importante el balance de trabajo o sea la distribución balanceada de trabajo lo que hay que hacer ahí es que hay dos formas de hacerlo la primera es detectar de en el diseño del algoritmo detectar como un patrón el patrón como como detectar si hay algún patrón que sigue el desbalance de trabajo porque si ustedes detectan un patrón lo pueden solucionar inmediatamente el desbalance de trabajo y lo pueden volver a balancear desde el diseño ese sería lo mejor pero a veces encontrar un patrón es muy difícil y uno no lo encuentra no es que no exista pero quizás uno podría pasar mucho tiempo tratando de encontrar uno entonces lo que uno puede hacer que es el otro esquema que es como el primero fue estático esquema estático que es como a nivel de diseño el segundo esquema es esquema dinámico que es cuando uno lo que hace es que define una granularidad muy pequeñita del problema y y lo que hace es que define un pool de threads así como que deja un pool de threads disponible es como otro paradigma y y uno va es como que uno va sacando los trabajos como si fuera sacando cartas y se los va pasando a los threads que están sin cartas y estos threads como que consumen las cartas entonces cuando cuando a uno le toca una carta un poquito más costosa los otros threads uno le puede seguir pasando cartas como que se van a desocupar y uno los puede seguir alimentando con trabajo ¿me entienden? y de cierta manera eso logra balancear un poco el trabajo un poco compensando con que el thread que le tocó mucho trabajo va a hacer eso nomás pero los otros threads que le tocó menos trabajo van a hacer más trabajos más veces ese trabajo chiquitito ¿se entiende? es un poco la lógica de distribución balanceada y y bueno esto en general nosotros si nosotros vamos hacia atrás en el curso nosotros en general estuvimos viendo problemas balanceados de trabajo ¿se dieron cuenta? de hecho no recuerdo si vimos uno desbalanceado creo que no creo que no sí y y bueno y después tenemos computación distribuida a gran escala chicos este sería la última unidad que escalabilidad vertical y horizontal son dos conceptos que se ocupan en los ambientes de data center ya de HPC todo ese ámbito como cuando uno maneja muchos servidores para que ustedes sepan si alguien se los dice se los dice alguna vez así como se los dice incluso asumiendo que ustedes lo saben entonces mejor que lo sepan no sé si alguno lo sabe antemano a ver quisiera ayudarme con la definición como con ese lenguaje de escalabilidad vertical horizontal y horizontal de los recursos computacionales horizontal era cuando se agregaban más como más máquinas por así decirlo y vertical era cuando a esas máquinas se les agrandaba la memoria sí correcto perfecto sí justamente bien María José eso es escalabilidad vertical entonces es mejorar un computador en sus capacidades como el computador entonces si ustedes tienen un computador lento y dicen voy a aplicar escalabilidad vertical es como o reemplazar ese computador o mejorarlo ok y escalabilidad horizontal hubiese sido comprar cinco computadores más de los mismos ok entonces son uno en la práctica en la práctica uno lo que probablemente hace es una combinación de las dos cosas ¿cierto? entonces como mejora las máquinas pero también quizás la escala hacia el lado en cantidad de máquinas y bueno y también esto tiene otro nombre ok que es que la escalabilidad vertical está muy relacionada también con con que la escalabilidad vertical puede mejorar lo que es el strong scaling que se llama en inglés el strong scaling es cuando un algoritmo es acelerado por los núcleos es como es acelerado en fondo como por los núcleos de por ponerle más núcleos al mismo problema ok entonces hay un problema de de producto de matrices y resulta que lo solucionaron con dos lo ejecutan con dos núcleos del algoritmo si ustedes lo ejecutan después con 4 con 8 con 16 32 etc eso es strong scaling como escalabilidad fuerte del algoritmo y eso está muy relacionado con la escalabilidad vertical la capacidad de escalabilidad vertical del computador y escalabilidad horizontal tiene que ver con weak scaling eso creo que lo tenía notado por acá a ver aquí está no sé si los vimos ese día que vimos esa materia strong scaling weak scaling ok y un poquito ya y y bueno y está el otro entonces que es el horizontal va acompañado con está relacionado con lo que es escalabilidad débil que es que cuando que en el fondo uno mantiene como un esquema solución digamos n con mantengo n con 10 procesadores como por cada n le aplico 10 procesadores y y después lo que hago es que en vez de aumentar ese n ya en vez de aumentar ese n y o sea en vez de aumentar los procesadores para ese n mejor reservo otros 10 procesadores para otro conjunto de n ok tiene que ver un poquito con lo que es escalabilidad horizontal es como que mantengo la proporción no sé como la relación de n a p donde p es la cantidad de procesadores n a p la mantengo eso un poco tiene que ver con el weak scaling después vimos herramienta de programación distribuida chicos que sería a ver si ustedes me pueden decir que herramienta de programación de memoria distribuida vimos open mpi si mpi en general cierto ya entonces recuerden que mpi es la el estándar y open mpi fue como la la libre como la implementación en particular que descargamos y usamos existen otras entonces como para que tengan en cuenta y ahí ustedes recuerdan que el paradigma era un poquito distinto porque estaba basado en la comunicación como comunicación explícita y esa comunicación explícita consistía en mandar realmente mandar mensajes entonces había instrucciones como de send y instrucciones de receive donde el mensaje en el fondo es mandar un lote de datos con algún flag ok y y sincronamente como para que el otro esté esperando en alguna parte del código recibir ese mensaje y todo eso se hace en un solo programa un solo programa donde uno hace la lógica de los de los que mandan de los que reciben y los que mandan se meten por el if que le corresponda los que reciben se meten por el else que les corresponda etc eso es más o menos como el típico paradigma de programación recuerden que ustedes pueden combinar mpi con open mp y hacer y de cierta manera ahí lograrían hacer como una una jerarquía de dos niveles de paralelismo paralelismo a nivel de máquina y paralelismo a nivel de núcleo cuando ya están en una máquina eso también es súper interesante y luego tenemos problemas de rendimiento al trabajar a gran escala acá y cómo abordarlo entonces es un desafío que ese desafío hoy en día es tema de investigación como en el fondo es la gran pregunta de de cómo puedo ser eficiente en el uso de mis recursos cuando cuando ocupo todos los recursos no es cierto y cuando el problema es bastante grande el el problema del 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 rendimiento por sí solo tiene que ver con los cuellos de botella ok entonces cuellos de botella hay que tratar de atacarlo tratar de distribuir ese cuello de botella entonces si el cuello de botella es por ejemplo es el acceso a un disco duro entonces probablemente va a haber que quizás acceder a varios discos duros al mismo tiempo en distintos lugares como para dividir el cuello de botella en varios lados si el cuello de botella es la comunicación entre un computador por ejemplo y muchos otros como una comunicación centralizada entonces hay que cambiar ese diseño de red y hacer un diseño de red más jerárquico cosa de que el cuello de botella nuevamente lo repartimos y se desvanece entonces en general los cuellos de botella hay que tratar de desvanecerlo y por supuesto que decirlo es súper fácil pero hacerlo es el desafío por supuesto pero para que lo tengan en cuenta y cuando hablamos de la eficiencia la eficiencia tiene que ver cuando el problema es grande pero además estamos ocupando todos los recursos del computador y lo que nosotros queremos es que los recursos del computador sean bien usados para ese problema porque esto sobre todo cobra importancia cuando uno trabaja en computadores compartidos les cuento un poco suele pasar muy frecuentemente pero yo estoy seguro que quizás no todos están conscientes cuando trabajan en un computador compartido de que si yo por ejemplo yo hago un algoritmo y lo hago resulta que mi algoritmo no es tan eficiente ¿ok? aquí quiero decir que no es tan eficiente que la eficiencia paralela a la que les enseñé a calcular resulta que anda como no sé por 20% ¿ok? entonces yo llego y me meto el computador compartido no sé de la universidad y lanzo mi programa ocupando todos los núcleos del supercomputador y y dejo a todos esperando pero resulta que yo en realidad como que estoy súper como ocupando súper mal eso no sé esos 100 procesadores lo estoy ocupando muy mal porque en realidad no estoy acelerando tanto mi algoritmo los tengo tomados y además no estoy acelerando tanto mi algoritmo entonces eso se soluciona aumentando la eficiencia paralela ¿ok? así que hay dos maneras de hay dos maneras de solucionar el tema de la eficiencia paralela que es o mejoro el algoritmo o ocupo menos núcleo porque se han dado cuenta que las curvas de eficiencia paralela cuando en el eje X ustedes tienen los procesadores la eficiencia queda pasando ¿cómo se comporta esa curva? a ver ojo que cuando en el eje X están los procesadores el número de procesadores ¿y Cersi recuerdan? ¿perdón? ¿qué pregunta? cuando la ¿cómo ¿qué forma tiene la la curva de eficiencia paralela cuando grafican eficiencia versus número de procesadores empleados? debería ir disminuyendo sí va disminuyendo sí, correcto eso han observado ustedes a lo largo del curso entonces lo que uno puede hacer es que claro que en vez de claro y si va disminuyendo entonces uno se pregunta claro si yo ocupo todos los procesadores me tomo toda la máquina y mi algoritmo no está tan rápido con esa cantidad de procesadores entonces mejor quizá ocupo la mitad de procesadores donde es más eficiente en paralelo me refiero la eficiencia paralela es más eficiente eso no quiere decir que sea más rápido va a ser más lento probablemente pero va a ser un lento un lento más eficiente no sé si me entienden entonces va a ser un mejor uso de los recursos y yo le puedo dejar esa otra mitad de los procesadores a otra persona para que lance su problema y tenemos un mejor uso de la máquina entonces la eficiencia paralela tiene un rol súper importante en las máquinas compartidas como para encontrar un así como un punto bueno de cuántos procesadores emplear para que la eficiencia esté ojalá cercana a uno todavía en ese momento no haya decadido tanto en la práctica se considera una eficiencia como entre el 60 y el 100% como si el algoritmo anda por ahí con los recursos escogidos se puede considerar aceptable ¿ok? entonces la lógica es tratar de nuevamente en comprobadores compartidos tratar de de que todos los problemas que estén corriendo sean eficientes ¿ok? ojalá estén lo más cercano al 100% y si uno tiene una máquina para uno ahí no es tanto problema ahí uno puede lanzar todo nomás y ir en ir en busca de la velocidad solamente la velocidad ¿ok? así que eso para que lo tengamos en cuenta también y bueno y finalmente este modelo de programación en GPU lo vimos ¿ok? y multi-GPU créanme que no cambia casi nada lo único que hay que hacer en multi-GPU hay dos niveles de multi-GPU tienen que tener en cuenta si ustedes están trabajando en una máquina en una sola máquina que tiene múltiples tarjetas entonces ustedes pueden ocupar OpenMP si quieren o pueden incluso ni siquiera ocupar OpenMP o sea la forma más sencilla es un programa en C que todavía sigue siendo secuencial en el host y ustedes lo que hacen es que van van como haciendo switch de qué GPU están ocupando en cada momento por ejemplo al comienzo ponen voy a pongo como CUDA SET DEVICE la tarjeta 1 y se pueden trabajar no sé pues hacen todas las reservaciones de memoria todo los mencopy lanzan el kernel si quieren y o o los puros mencopy y después pasan a la tarjeta 2 CUDA SET DEVICE 2 y hacen lo mismo con la tarjeta 2 después la tarjeta 3 la 4 la tarjeta K ok y después pasan a la parte ejecución y en la parte ejecución nuevamente ponen CUDA SET DEVICE lanzan el kernel CUDA SET DEVICE cambian a la 2 lanzan el kernel CUDA SET DEVICE a la 3 lanzan el kernel o sea eso es lo eso es lo peor que podría pasar como así de manual que no es tan terrible después de ahí para arriba empiezan a salir herramientas que permiten trasparentar eso y con el respecto al manejo de memoria Rodrigo estuvo trabajando un poco en eso ¿cierto? en su charla contó un poco el manejo de memoria que a veces puede ser muy muy cómodo sobre todo en multi GPU y cuando ustedes pasan a ambientes que son de un clúster de computadores entonces ahí lo que uno quisiera hacer es combinar CUDA con MPI entonces ustedes hacen su código host en MPI y cuando el código cae en cada nodo cuando son cada trabajador cada trabajador hará su código en CUDA y nuevamente cada uno de esos trabajadores podría tener múltiples tarjetas porque cada nodo tendría múltiples tarjetas y podrían hacer lo que les dije previamente que es empezar con los CUDA CED DEVICE y a ocupar múltiples tarjetas simultáneamente y y OpenMP que va a haber jugado OpenMP aquí es que ustedes también pueden hacer un código en OpenMP con una región paralela manual y cada thread se encarga de una tarjeta ese es otro modo de hacerlo y funciona bastante bien por si quieren probarlo así que hay varias formas de manejar multi-GPU y es un tema de investigación súper interesante sobre todo cuando uno trata de estudiar cuál es la mejor manera de comunicar datos y no comunicar datos porque recuerden que cuando uno trabaja en espacios de memoria distribuidos uno a veces puede ocupar un paradigma que consiste en no distribuir o sea no traspasar tantas veces los datos sino que replicar los datos entonces hay un hay una estrategia por lo general en computación distribuida que es encontrar un equilibrio entre lo que lo que vamos a mandar y lo que vamos a replicar ¿ok? o sea hay cosas que mejor se replican que quedan en cada nodo copiadas como redundantemente pero cada nodo las va a tener ahí mismo y hay otras cosas que se envían entre los nodos eso para que lo tengan en cuenta y eso en combinación genera soluciones que son bastante eficientes y así uno aliviana el como el cuello de botella del fondo del flujo de datos de la red o incluso de los accesos a memoria y bueno chicos si ustedes quisieran seguir viendo lo que es algoritmos paralelos CUA GPU CPU distribuidos en general tienen tienen esta bibliografía que es súper buena ok si ustedes ya saben cómo encontrar libros por su cuenta están al otro lado si no me preguntan por algunos de esos libros yo quizás les puedo dar una mano ok ahí y y lo único lo último que entonces que va quedando en el curso chicos va a ser su reporte técnico que lo voy a esperar ya recibí algunos pero tienen plazo hasta el viernes así que todavía les queda y y no sé si quedan con dudas con dudas chicos una duda con respecto al curso no sé qué les pareció cualquier feedback que tengan si quieren hacérmelo llegar ahora o después por escrito yo feliz ok yo por lo menos disfruté el curso fue divertido trabajar hacer harto algoritmo en paralelo más que nada qué bueno qué bueno yo igual sobre todo con el trabajo el último el que el del proyecto final ya creo que ahí aprendí Caleta y reforcé lo que había aprendido con los chicos super en los trabajos de laboratorio lo que sí igual lo conversamos con el Alfredo y la Camis fue que nos faltó más como en GPU porque nunca logramos tener terminar los de la parte de GPU y era porque en verdad no sabíamos mucho sobre eso así que quizás para el otro semestre o el otro año como que darle un poco más a eso una clase más quizás no sé sí podría ser sí lo voy a tener en cuenta lo voy a tener en cuenta porque ahí me voy un poco débil de eso ya pero recuerden este tema de las librerías ya recuerden que siempre siempre es bueno ubicarse donde a uno le conviene como en la altura de abstracto o fierro ¿cierto? entonces por ejemplo si ustedes van a utilizar en futuro la GPU como para responder otras preguntas de investigación yo les recomiendo montense en una librería y programen cómodamente desde ahí porque las librerías les van a entregar un set de herramientas muy cómodas así que lo que estoy pensando es que quizás en un futuro HPC va a tener quizás como un modo como quizás voy a pasar alguna librería como para dejarla como opcional como Thrust por ejemplo entonces ahí quizás puedo cubrir lo que tú me dices quizás es lo que está faltando así que te lo agradezco gracias por la retroalimentación estamos chicos yo creo que yo creo que fue al final el curso salió bastante bien modo pandemia así que en realidad tenemos suerte de que es informática creo que nos vemos poco afectados con el tema presencial o no presencial y espero que puedan hacer cierre semestre exitoso en todos los ámbitos ¿ya chicos? gracias profe ¿ya? profe ¿sí? ¿qué va a pasar con la tutorial de Cuda? ¿como curso? sí, como objetivo debería estar disponible entonces claro yo le acabo de preguntar a Matiu y están hasta ahora solo el de Daniel de visualización y el del profe Navarro disponibles voy a conversar pero debería estar si no haya problema yo lo dicto los segundos semestres siempre ese curso bueno ese curso lo que tiene como objetivo o sea es que en realidad es una tutoría si quizás por eso Matiu lo tiene publicado porque en realidad claro yo el segundo ya lo que pasa es que el segundo semestre yo estoy con dos cursos aparte del que estamos hablando ahora y la tutoría GPU ha sido históricamente como para los alumnos que están trabajando conmigo que es como que en realidad nos metemos a fondo a fondo a fondo en la tarjeta entonces es como que nos ponemos a hacer investigación en GPU ok si eso va con ustedes con lo que vayan a hacer en el futuro pueden conversar conmigo y participar de la tutoría vale y ahí vamos a leer paper sobre GPU vamos a implementar algunas cosas como del estado del arte en cuanto a investigación los chicos los chicos que realmente están conmigo en la tutoría de GPU aprovechan de avanzar en su tesis también como que van matando dos pájaros un tiro entonces esa es un poco la dinámica entonces yo sé que Rodrigo por naturaleza va a estar en ese curso pero cualquiera de ustedes les va digamos a aportar lo que yo les estoy comentando les va a aportar entonces por supuesto conversen conmigo y participen de la tutoría yo por lo menos por lo que he visto con el he hablado con el profe Ferrada creo que también debería tomar ese curso de GPU de tutoría sería súper bueno sí ya estos cursos tutoría no son para todos pues eso es normal hay otras tutorías que son de otras áreas que por ejemplo a Rodrigo quizás no le aplicaría mucho por dar un ejemplo entonces vean cuáles son las tutorías que les corresponden para que ustedes desarrollen su tesis en el fondo ¿ya? ese es mi consejo que les doy esa tutoría es como son optativos del Magister ¿cierto? sí ah yeah sí justamente sí ok ok ¿ya chicos? bueno ya pues eso nos estamos viendo de todas maneras ya si el Magister sí así que que les vaya bien chicos estamos en contacto igual ¿ya? igual profe adiós vale cuídense ya nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.